De esa chica yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor. Tengo miedo que ella me rechace o que diga que ella tiene otro amor. No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que te amo. Que cuando pasa me estoy mirando, que estando despierto me estoy soñando. Que de mi vida me ha traído en la voz, que en mis pensamientos ella siempre ha estado. Que es así de esa chica yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor. Tengo miedo que ella me rechace o que diga que ella tiene otro amor. No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que te amo. Que cuando pasa me estoy mirando, que estando despierto me estoy soñando. Que de mi vida me ha traído en la voz, que en mis pensamientos ella siempre ha estado. Que de esa chica yo estoy enamorado, no se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que yo te amo. No se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta.